¡Los como para acá! ¡Muyendo! ¡Ayúdame! ¡Muyendo! ¿Qué está pasando? ¡Muyendo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Muyendo! ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Mi pingüinito no le está doliendo! ¡Qué buen programa! ¡Es de verdad! ¡Está muy gracioso! ¡Les recomiendo verlo! ¡El programa se llama Morita! No, Timmy ¿Qué pasó? ¡Ay! ¡Están haciendo voy afuera de mi casa! ¡Son las 7! ¡Ayúdame! ¿Quién está ahí afuera de mi casa? ¡Chicos, miren! ¡Ayúdame! ¡Chicos, miren! ¡Tengo una nueva casa! ¡Y alguien está por afuera de mi casa gritando como tonto! ¡Miren! ¡Esta es mi cocina! ¡No sé quién está afuera! ¡Esta es mi pecera! ¡Y mi cuarto está aquí! ¡Sí, miren! ¡Aquí está mi cuarto! ¡Aquí voy a mimir! ¡Aquí voy a hacer! ¡Voy a dormir! ¡Y aquí está mi, mi, mi! ¡Ay! ¿Cómo vi? ¡Ay! ¡Qué miedo! ¡¿Cómo senté aquí?! ¡Si estaba por aquí! ¡Y miren! ¡Esta puerta! ¡Creo que esto es del baño! ¡Sí, miren! ¡Aquí está mi baño! ¡Aquí me voy a bañar! ¡Cuando tenga que ir al colegio! ¡Pero como ahorita son las 8 de la noche! ¡Pues vi alguien bugueado por ahí atrás! ¡Que alguien bugueado por acá por mi baño! ¡Ay Dios! ¡Ay! ¡Pero bueno! ¡Solo son las 8 de la noche! ¡Wow! ¡Ese creo que es Timmy! ¡Timmy! 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 ¡No puedo! ¡Apare! ¡Timmy! 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 ¡Ay! ¡Timmy! ¡Voy por ti! ¡Voy por ti! ¡Voy por ti! ¡Ahorita por fin me quitó eso de encima! ¡Hola! ¿Estás bien? ¡Hola, sí, bonito! ¡Qué guapo! ¡Timmy! ¿Estás bien? ¿Sí? ¡Sí, bien, bonita! ¡No me lo pongo que... ¡Timmy! ¡Te dejaste la patineta! ¡Timi! ¡La patineta! ¡Ya vi! ¡Ya la agarré! ¡Mira! ¡Yo también tengo patineta, mira! ¿Quieres ver como patino? ¡Mira! ¡Pum! ¡A ver! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pum! 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 ¡Timi! ¡No, yo estoy patinando! ¿Sabes que son las 8 y media de la noche? Y estamos patinando en medio de la calle y mamá Lion nos... ¡No podemos! ¡Es verdad! ¡No podemos! ¡No podemos salir tan tarde, bonita! ¡Exacto! Deberíamos estar... ¡Y encima patinando! ¿Sabes qué? ¡En la calle! ¡En la calle! ¡Es verdad! ¡Sí! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Igual estábamos... Estamos en un barrio... ¡Ah! ¡Me saqué! ¡Ah! ¡Me golpeé, Timmy! ¡Morita! ¡Cuidado, tonta! ¡Me golpeé, Timmy! ¡Me golpeé! ¡Ve, Morita! ¡No! ¡No te hagas daño! ¡Baja, tonto! ¡Entra a mi casa! ¡Imagínate bien! ¡Me gustaría dormir! ¡Morita House! ¡Aquita! ¡Mi casita! ¡Aquita! ¡Ve, Morita House! ¡Hola! ¡Yo soy vecino! ¡Mira! ¡Yo vivo acá al lado! ¡Oye, oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Escuay! ¡Talquilo Colombo! ¡Se muere! ¡Escúchame! ¡Dime, Morita! ¡Tu papá y mi mamá se van a enojar si nos ven a las 9 de la noche aquí en la calle! ¿Sí? ¿Será? ¡Sí! ¡Dame una U! ¡Dame una U! ¡Dame una! ¡Dame una U! ¡No! ¿Eres forrasto o qué?! ¡Ah! ¡Tibi, vamos! ¡Diero dudo! ¡Dgrogarnos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Te enseño! ¡Iso! ¡Mira! Este es mi televisor nuevo. Esa es mi casa en Roblox. Este es mi... ¡Me... ¡Aquí tengo almuerzo! ¡Con mi mami lion! ¡Y aquí veo películas en Netflix con mi mami lion! Y aquí nos tiramos Y así, y mira, aquí Aquí hacemos popó Sí, sí, sí Ah, mira, yo voy a hacer, ah, no puedo hacer popó No, no, espérate Te ve, te ve Me bugueaste, te ve ¿Qué pasó? No me lo puedo creer Te bugueaste, ¿verdad? ¡Ayuda! ¡Bulito! Esto es como un paracol ¡Ayuda! ¡Bulito! ¿Qué estás haciendo? ¡Bulito! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Bulito! ¡Bulito, ayúdame! ¡Bulito! ¡Bulito! Mi pingüinito no le está doliendo ¿Qué le vas a ver, Murito? ¿Qué? Mira, puta, ha ido mal, quinta de morita, por favor. ¿Cómo se vende de quién? ¿A quién se le ocurre, por favor? A ponerse el baracaídas volando en el baño. ¡Véralo! ¡Bájate de ahí! ¡Me vas a lastimar, tonto! ¡Bájate de ahí! ¡Rápido, tondera! ¡Ah, no se pise la cabeza! ¡Ven aquí y vamos! Ahora sí que vamos a ver, bonita. ¡Hola! ¡Escúchame! Vamos a ver un rato una serie y luego nos tenemos que dormir. ¿Por qué? Pero no cerraste la puerta del baño. Espérate. Nos tenemos que dormir. ¡Ah, no, no! Porque tenemos que ir a clases. Mir, ¿vamos a dormir? ¿Qué? ¿Bonita? ¿Qué? Ah, sí, sí, yo opino lo mismo. Sí. Sí, sí. Tenemos que... ¡Pero! ¡Pero! ¿Te me estás escuchando o no? Sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. ¡Pero, por favor! Mira, tengo el maletín liso. ¡Me voy a estudiar! ¡Ven! Pero, pero, son las 10 de la noche. ¡Ah, no! Es verdad, vamos a dormir, morita. Ven, vámonos a dormir. Voy a hacer... ¡Ay, un carro pasó! Mira, sí. Imagínate. ¿En serio? Sí, mira ahí. Si el carro pasó... Imagínate que el carro hubiese pasado cuando nosotros estábamos patinando. Nos hubiésemos... Es verdad, sería muy peligroso. Exactamente. Ya, pero déjate, déjate coger para caídas. Ven para aquí. No me voy a dormir, morita. ¡Descansa! Nos vemos en la mañana para irnos a clases. ¡Vale! ¡Bye, Timmy! ¡Vale! No puede echarme a mi cama. Yo quiero echarme, pero no puedo. Ya es tarde y ya hice mis tareas. ¿Qué hice? ¡Todo! Y debería... ¡Toc, toc! ¿Qué? Ah, no, pero aquí no... ¡Toc, toc! Pero, pepe, pepe... ¿Qué haces en mi casa? ¡Toc, toc, bonita! ¡Vengo a visitarte! ¡Hay que irnos a clase! ¿Por qué hablas caído? ¿Qué haces en mi casa, tonto? ¡Nadie te puede! ¡Vengo a visitarte! ¡Dame una ojo! ¡Dame una ojo, morita! ¡Vas a ganar! ¿Qué haces en mi casa? ¡Ay, me senté! Vamos a charlar algo importante, morita. Vale, dime. A ver. ¿Qué quieres charlar? No, no, voy a hacer más la comida. No, vamos a... No voy a cuidar comida. Los niños, no. ¿Quieres que hacerlo tú? Vale, no entiendes. Morita, vas a ganar. Me voy, me voy, me voy. ¡Pupo, ¿dónde te vas? ¡A las once de la noche! ¡Me voy! ¡Voy a coger! ¿Me haces acordar a mi mamá y mi papá? ¿Ah? Esto. Prepárate. ¡Oh, yo te sigo! ¡Espera! ¡Espera! ¡No! ¡Ves, yo te sigo! ¡Vámonos lejos! ¡Ah, ah! ¡Pérate! ¡Oh, sí, sí, sí! ¡Morita, te reto a pasar por un huequito del puente! ¡Por el huequito de arriba! ¡Sí! ¡Sí puedo! ¡Chicos! ¡Lo vamos a hacer, chicos! ¡No, no, no! ¡Ahora, chiquito, por el hueco, chiquito! ¡No, no! ¡No, me voy a matar! ¡No, no, no! ¡Acá! ¡Ay! ¿Qué haces, mi mamá? ¡Ay, ay, ay! ¡Esperate! ¡Tengo que estabilizarme! ¡Tengo que estabilizarme! ¡Ay, ay! ¡Estoy llegando! ¡Hola, mira el colegio! ¡Soy ahí de estudiantes! ¡Oye! ¡Es la una de la mañana! ¡Hola, parqueadero! ¡Morita, ya tengo ganas de comprarme carro! ¡Yo no sé tú! Yo también, pero escúchame, es la una de la mañana y estamos en el colegio tan tarde. ¿Papá nos van a regañar, morita? Sí, bueno, ojalá que no se enteren. Esto se llama querer estar en el colegio. Vamos, ven, ven. ¡Mira! ¡Ay, estudiantes! ¿Suscriptores? ¿Dónde? No lo veo. No, me equivoqué, morita, me he confundido. Perdón. ¡Ah, qué tonto eres! ¿Dónde estás, Timmy? ¡Timí! ¡Esto! ¡Aquí! ¡Aquí estoy! ¿Entramos al colegio a ver cómo es? Sí, 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 sí. Para cuando tengamos clases, ya sepamos dónde debemos ir. Vente. ¡Oh, mira! Atletas, estudiantes, estudiantes, se llaman. Iba a entrar por la ventana, ¿sabes? ¡Entra, rápido! ¡Ay, yo también! ¡Ya! ¡Yo también! Eres un tonto. Mira. ¿Y cuál será nuestra aula? No sé, porque todavía es temprano y pues seguro no sabemos cuál es nuestra... Esto me da miedo. Pero aquí, ¿dónde estamos yendo, Morita? ¡Ah, mira! ¡Cuando tengamos carro! ¡Ah, por aquí sí entra! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Es verdad, pero no! ¡Ahorita le vamos a meter la aula! ¡Tienes que darle! ¡Vamos, vamos! ¡Puedes correr! ¡Dale, Chif! ¡Es verdad! ¡Por eso sí haciendo, Morito! ¡Pero sí, gordito! ¡Esta es la de la enfermera! ¡Oh, mira! ¡Mira! ¡Cuando estés malito! ¡Te echas aquí! ¡Es verdad! ¡Y te curan! ¡Timmy! ¡Sí, a ver, ya se he echado! ¡Usame para que hayas en todo lado, Timmy! ¡Timmy! ¡Aplícame la que hicieron! ¡Mira, esta es la oficina! ¡Mira! ¡A ver si se puede sentar! ¡Mira! ¡Vamos a ver! ¡Por eso me van a regañar los papás! ¡No, no, no! ¡Voy a entrar! ¡Voy a entrar! ¡Voy a entrar a mi canal! ¡Voy a entrar dentro a mi canal! ¡Morita! ¡Cree! ¡No! ¡Pero te veo en el piso! ¡No! ¡Estoy sentada! ¡¿Qué?! ¡Estoy sentada! ¡Tú estás en el piso! ¡Tú estás en el piso! ¡Mira! ¡Morita, qué te está pasando en tu cabeza! ¡Yo estoy bien! ¡Tú me estás viendo mal! ¡Vale, mira, Timmy! ¡Voy a entrar a mi canal de YouTube! ¡Sí, yo piro lo mismo! ¡Y voy a darle like! ¡Y voy a suscribirme! ¡Ah, sí! ¡Ya estoy suscrita! ¡Ya está! ¡Ya deberían haber dejado todo su like! ¡Tú piro lo mismo! ¡Vale! ¡Vente, Timmy! ¡Ah, ya! ¡Ahora sí ya te escucho! ¡Ya te escucho! ¡Ya, hola! ¡Hola, Morita! ¡Ya sabía! ¡Eres un tonto! ¡Pero cómo era! ¡Para venir a jugar fútbol! ¿Podemos jugar fútbol? ¿Podemos jugar atletismo? ¿Podemos jugar? ¡Morita, ya viene siendo hora de clases! ¡Y estamos en clases! ¡Debemos irnos a casa otra vez, ¿verdad? ¡Vámonos, vámonos antes de que se pegue! ¡Morita! ¡Sí, sí, sí! ¡Corremos! ¡Dejamos ir por las maletas! ¡Vamos! ¡Corren! ¡Vámonos! ¡Vámonos a casa otra vez! ¡Es un paracaídalo! ¡No sé qué! ¡Es un helicóptero! ¡Vamos! ¿Cómo va a ser un helicóptero? ¡Vamos a nuestra casa! ¡No sé dónde queda mi casa, Timmy! ¡Es derecho, Morita! ¡Tú sigue! ¡Vamos! ¡Corre! ¡Corre, Timmy! ¡Corre! ¿Dónde estás, Timmy? ¡No te veo! ¡Timmy! ¡Temí! 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 ¡Siete de la mañana! ¡Nos vamos a llegar a casa! ¡Nos van a castigar, Timmy! ¡Temí! ¡Pero te va morir! ¡Nos van a castigar! ¡Todo es tu culpa! ¡Me llevas por el vancambio! ¡Temí! ¿Qué pasó? ¿Te mataste? ¡No te mates, por favor! ¡No! ¡Temí! 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 ¡Va a ser toda tu culpa! ¡Y nos van a castigar! ¡No! ¡Mi culpa no! ¡Es tuya! ¡Yo no! ¡Yo soy bueno! ¡Mira un carro! ¡Mira! 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 ¡Vamos a atropellarlo! ¡Aquí! ¡No! ¡Ah! ¡No chocó! ¿Verdad? ¡Sí! ¡Mira! ¡Estoy herida ahorita! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Me muero! ¡Temí! 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 ¡Nos vemos en el colegio! ¡Bye! ¡Dale! ¡Adiós! ¡Ay Dios mío! Estas aventuras con Timmy son muy divertidas Bueno chicos Nadie se enteró Que nadie se entere Ahora tenemos Tengo que alistarme y todo Porque tenemos El Timmy sigue en el parqueídas ¡Live! Y tenemos que ir al colegio Porque ya es hora Así que Nos vemos chicos Si les gustó Dejen su like Y podemos seguir aquí Continuando estas aventuras Así que Like por Más Roblox ¡Bye!